El vicepresidente del Senado, Aristide Victoria Yebe, está dirigiéndose al país en estos momentos. Pasamos allá. ...militares, la preservación de estas edificaciones y la integridad física de cada uno de nosotros que elaboramos en el Congreso de la República Dominicana. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, señor vicepresidente, secretario, secretaria del Pleno Directivo, colegas senadores, senadoras. Yo tengo 62 años de edad. En septiembre cumpliré 63, y escúcheme que hablo en primera persona. De esos 62, tengo 44 años de militancia partidaria. Es decir, entré con apenas 19 años de edad a formar parte del Partido de la Liberación Dominicana en noviembre del año 1975. Entré como circulista y he recogido todo el entramado orgánico del Partido de la Liberación Dominicana hasta llegar a ser secretario general desde el año 2001. Soy funcionario público electivo desde el año 1986, que empecé como regidor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y empecé una carrera electoral como delegado ante una mesa electoral en el Colegio de la Salle en el año 1978, hasta llegar a ser delegado ante la Junta Central Electoral desde el año 94 hasta el año 2001. Todas esas funciones las he desempeñado con absoluta responsabilidad de Gallardía. Mandé conjuntamente con el Presidente de la Cámara, mediante solicitud que hiciéramos por escrito, a que se reforzara la seguridad de las instalaciones del Congreso Nacional, y no me arrepiento. Porque resulta y viene a ser que el lunes de la semana pasada, es decir, hace 10 días hoy, el Ministro de Defensa, anterior Ministro de Estado de las Fuerzas Armadas, y el Director de la Policía Nacional, quisieron reunirse de manera urgente con nosotros y el Presidente de la Cámara de Diputados, y en efecto, esa reunión se produjo en nuestro despacho. Y de acuerdo con los resultados de esa reunión y las informaciones brindadas por ambos funcionarios de alta jerarquía, y que reciben, como nadie, informaciones de todo tipo, se nos señaló y se nos expresó que ellos tenían informaciones de que las instalaciones del Congreso Nacional iban a ser ocupadas. Y por eso, de manera responsable, de manera responsable, tanto el licenciado Radamés Camacho como nosotros, le solicitamos por escrito, tanto al Ministro de Defensa, como al Director de la Policía Nacional, que reforzara la seguridad de las instalaciones del Congreso Nacional. Y hasta tanto, hasta tanto esas circunstancias no desaparezcan, no voy a proceder a dar instrucciones para el retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cumplí, creo, de manera responsable con ese deber, ¿por qué? ¿Qué hubiera sido de mí y de Camacho si, a sabienda del suministro de esas informaciones, de esos dos importantes funcionarios, no hubiéramos tomado dos medidas y se pudiese a la ocupación? Díganme, ¿qué cara hubiera tenido yo o Camacho frente a ustedes, frente a la empleo manía y frente a la ciudadanía, de no haber tomado las medidas del lugar, frente a esa información excesiva y rendida por el Ministro de Defensa, y el Director de la Policía Nacional, de manera personal? Porque además, no está de más recordar que mi segundo hermano es el Director del Departamento Nacional de Investigaciones, y eso, que él no me rindió ningún tipo de información, sino que fueron los dos funcionarios anteriormente señalados. a eso se debió que tanto el Presidente de la Cámara de Diputados como nosotros solicitáramos por escrito el reforzamiento de la seguridad de las instalaciones del Congreso Nacional. A ese hecho, a esa causa, y no a otra, se debió que tomáramos esa medida. Porque repito, ¿qué hubiera sido de nosotros si a sabienda de habernos rendido esa información no hubiéramos tomado de la medida del lugar? Y si hubieran producido las ocupaciones que hubieran puesto, como señalaba el señor Vicepresidente, en peligro la vida de empleados, de funcionarios o de nosotros mismos. Por eso, a ellos se debió, como le informé en el día de ayer, la adopción de esas medidas. Porque no fue cualquier funcionario quien nos dio esas informaciones. Fue el Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Paulino Sen, y el Director de la Policía Nacional, Mayor General Rey Aldrin Bautista, que de manera personal nos lo dijeron tanto a nosotros como al Presidente de la Cámara de Diputados del Licenciado Radamés Camacho. Y por eso tomamos esa medida y no nos arrepentimos de haberla tomado. Y no habiendo más turnos solicitados en este turno de ponencia, pasamos al siguiente punto de la aprobación del orden del día. Los que estén de acuerdo con lo que le expresen levantando su mano. Cuatro, cinco, seis, siete, 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 La intervención del Presidente del Senado, Doctor Reinaldo Pared Pérez, así como del Vicepresidente del Hemiciclo, Aristide Victoria, y en virtud, ¿verdad?, de los aprestos de los acontecimientos que se han estado llevando a cabo en los últimos días, en las últimas horas, más bien, en torno al Congreso de la República, ¿verdad? la pugna entre partidarios del expresidente Leonel Fernández y del presidente Danilo Medina. Esto ha sido llevado a las inmediaciones del Congreso de la República y de hecho ha afectado las labores legislativas en su segundo día consecutivo del Congreso Nacional. Estaremos ampliando al respecto en los próximos minutos.